Somos tres, somos tres Somos tres y tú no vas Yo he votado a la caveira Yo igual Yo no he votado He faltado ¿Cuándo le damos? Intenta con caveira Alguien se viene conmigo Con el silencio Vamos Las dos putillas no vamos de fiesta Mira, mira, mira Que seamos cuatro Osea que seamos tres Yo dejo la bomba Y me voy de fiesta Que suene rock and roll Que suene rock and roll Que suene rock and roll Yo le pongo las cámaras Cámara colocada No 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 ¡No no 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 no! Ahora 0, ahora 0 Ahora 0 Ahora 0 ¿Dónde nos vamos? Así está El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer Cuidado que escucho un paso eh La puerta no ha quedado en la dirección Pongo un cargador nuevo Falta, falta, falta Se siente un resumo de bienvenida Desactivador de bombas puesto, sedax localizado, protejan las bombas, desactivenlo Si el enemigo está bien, se sabe, se sabe, se sabe Estaba bien, se sabe, se sabe No, no, no Hay delito al igual Tengo cuando Como pues ya me matas Si, tío Está apuntando, está apuntando No le ha sido mala idea, ¿eh? Sí Bomba desarmada, misión fracasada ¿Qué pasa? Es que el teléfono se encuentra como un querido ¿Cuándo era? Pugiatra hermano, no formemos imbéciles No pasa nada Yo me formo imbécil Me voy a dar top protección ¿Qué está ahí? Aseguren las bombas Aseguren las bombas ¡Aquídate! Y yo Muerto ¿Qué? ¡Pareza fortificada! Iniciando interferencia Preparando dispositivo El enemigo va a cambiar todo el área Vienen, ¿eh? Iniciando escaneo Me siento mejor aquí atrás ¿Dónde está? Queda un enemigo Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Esto está droneando Vale, está bien, me parco Me voy, me voy, me voy Es que a lo mejor este gas está bien Me he cargado Detrás, detrás, detrás Controla más detrás Bueno, más cierta Sí, sí, sí Sí, sí David le he metido siete Fíjate, fíjate Con una partida que me haga, hermano Con una partida que me haga ya no Ya igual lo ha hecho Con una, ¿eh? Con una, con solo Con una partida muerta Padre Nos vamos de putilla Para ti Guarre, guarre Si es caro, no, no, eh Hasta la, hasta la pared Esa no, es viejón, esa no Uy, mierda, he tirado la cámara Bueno, no pasa nada Quedan diez segundos Quedan diez segundos Cuenta cinco segundos Los atacantes han localizado una bomba Planifique si presentan Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Están todos reforzados aquí Queda un enemigo Ok Ok Uy, la tenía, hermano La tenía Supongo Si cae, ahí se va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tiene una bomba, hermano Ahí está Sigue ahí Sí, está ahí No, 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 no Aguanta, es que sí A ver es que le diga la vuelta Ahí esta ahí todavía, eh Está droneando, hermano ¡Ay, hijo puto! ¡Ay, qué malo que soy, cabrón! Qué malo que soy, tengo que hacerme chulo, quería ir más por él. Aguanta, prepilla. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, qué malo que lo he matado yo! ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Oye, que sale que lo he matado yo! ¡Hermanos! ¡Dale que lo he matado yo! ¡Pon el cepo! ¡Jajaja! ¡Mira, mira, lo he matado yo! ¡Sí, no está! ¡Cierre de puta! ¡Cierre de puta! ¡Cierre de puta! ¡Me lo he llevado ahí, percilla! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Me van a matar! ¡No me maté, eh! ¡No me maté! ¡Voy a, voy a por tío de puta! ¡Jajaja! O sea, sí, me voy a coger la puta, eh! ¡A la putilla, eh! ¡A la cosa! ¡A la putilla esta! ¡A la putilla! ¡A la puta! ¡Si! ¡Ah! ¡A la puta! ¡A la puta! Atención, el trono ha localizado una bomba. Ahí llegó menos. Insección en 10 segundos. 5 segundos. El médico se va. Ahí los instintos. Recargo. Oye, ganarla, ¿eh? No va a entrar a ganar, ¿eh? Con barco al enemigo. Activa los implantes. Dispositivo un desempeño y listo. Tengo que recargar. No hay nadie, ¿eh? Voy a activar la carga. El CEDAX ya no está en nuestras manos. Estuvo activada. El desactivador está atendido. Continuando. Entra, entra, ah, que ahí está la amiga, vale No, muy buena señora No, muy buena no Dios puta Ramón, que no iba a quitar de la vida Pero, el termo ahí abre a paredes, no las puertas Y va a abrir yo eso Y va a abrirlo y va a ir a paredes, no las puertas Las puertas de salas que se rompen a maldías a culatazos se rompen Una polla, si yo no tengo granada hijo de puta Cállate ya, no me has dado No, la polla, mira el alma mixto que tengo Que tengo un... Si tienes llegadoras o Claymore Tengo un Claymore Ya está, pues yo iba a matar Que se ha empezado a robar hermano Se están matando hermano Así ganamos El trono ha encontrado una bomba Ha escopetitado Estaba volviendo loco Vamos a entrar por A, eh Que normalmente no hay nadie Bueno, a este sigo Carga de reciclo de entregadas Voy a activar Voy a activar El trono de reciclo Hermano que le estaba reventando Todavía me cago Un chino, otro Apunta ya la pared Apunta, apunta la pared Largo, largo, largo Claro Apunta la pared Apunta la pared de tu izquierda Hay un Lota Esto es el Curse El Curse está ahí El Ángel El Curse ahí Que lo quería más de la pistola Pero no me lo podía Yo qué partidazo, hermano ¿Cómo dejar el dron? ¿Eh, Ramón? ¿Le has dejado? Que lo he puesto loco ¿No sabes?